Cualquiera que crea que vive en una democracia, no, vivimos en un estado policial. ¿Por qué digo esto? Pues porque, no sé, la policía te puede parar en cualquier momento, sin ningún motivo, para pedirte la documentación. Sin ningún motivo. A ver, te lo digo yo porque estoy seguro que el 90% de los controles de carretera no es porque haya un ladrón que haya atracado un banco, un terrorista o uno de la cárcel que sea fugado. No, no. Se ponen allí y por parar. ¿A quién paran? A cualquiera. O sea, no dices, bueno, va haciendo S con el coche, es un coche sospechoso, ha hecho un adelantamiento indebido, tiene, yo que sé, un retrovisor caído, manchas de sangre, ha atropellado a un perro, yo que sé. Podría haber mil y unas razones para parar a una persona que va haciendo un trayecto de casa al trabajo o a su destino de vacaciones con el coche, no, no. Pero en España el 90% de las veces que te paran, la Guardia Civil en este caso, que son los de tráfico, lo hacen pues porque, pues, porque, no sé, porque, no sé por qué lo hacen. Igual me dice ahora Pera Navarro que es por mi seguridad. No, lo hacen para intentar multar. Yo siempre, además, soy una de las personas que preguntan el motivo por qué me dan el alto. O sea, se supone que tenemos unos derechos y libertades fundamentales, libertad de circulación, que te puedes desplazar antes y después del estado de alarma, ¿no? Y, bueno, antes de la pandemia y después, quiero decir. Pero, ¿a qué te paran? Igual, oye, ¿te paran? Dicen, documentación, ¿qué he hecho a gente? ¿Venía mal de velocidad? ¿He hecho alguna cosa indebida? ¿He circulado mal? Dicen, no, no, es el control rutinario para comprobar datos. O lo que quiere decir para mí, nos aburrimos y nos plantamos aquí. A ver, yo no sé si hay algún Guardia Civil de tráfico o Guardia Civil normal que me esté viendo este canal y me pueda solventar esta duda. Yo me he dado por pensar que es más barato para el gobierno de España en vez de mandarlos a patrullar para ver si hay ladrones que entran a las casas o cupas que arrebentan una puerta, etc. Ante que no ha habido robos por esta zona, que se nos han llevado hasta las vías del tren, ¿no? Bueno, sí, las cortaban en una vía abandonada del tren, el ferrocarril. Se han ido llevando a piezas los tramos de vía para fundir los metales, ¿no? Como chatarra. Oye, pues, incluso en estado de alarma, con toque de queda y todo, ha habido robos a naves, etc. Naves de almacenes, industriales o simplemente ganaderas, donde guardaba el agricultor, la herramienta, la moto azada. Oye, es que patrullar debe ser caro porque gastas gasolina. Y si colocas, y hablo del Ministerio del Interior, porque es el que me imagino que tome el mando aquí y diga lo que hay que hacer, claro, si colocas a unos señores para os invitar a la carretera, pues te ahorras la gasolina de que estén patrullando. Claro, las naves, las casas y todo se va a robar igual. Pero bueno, eso al gobierno no le interesa. Vamos, si al gobierno le interesase proteger al ciudadano, lo protegerían. La Guardia Civil y la Policía están para protegerles a ellos. ¿A ellos de qué? Pues del ciudadano. Porque como gobiernan mal, saben que algún ciudadano igual se subleva y entonces para eso tienen los cuerpos policiales. Porque a los ciudadanos, a ver qué nos protegen. He encontrado vídeos en YouTube, varios, hay uno muy gracioso, pero bueno, de un chico sin mascarilla que iba paseando por un paseo marítimo. Que sí que la ley obliga a llevar mascarilla, pero oye, iba por un paseo marítimo solo. Y van dos policías corriendo detrás de él y le detienen. Bueno, si hubiese sido un ladrón de casas, uno ocupa que se mete a una casa, que además lo ocupa, y dices, bueno, es un ladrón, ha entrado y ha salido, que a veces, mira, los controles de carretera igual a veces sirven para detectar algún ladrón de estos. Que igual suena la flauta por casualidad. Pero los ocupas, por ejemplo, no se te escapan. Entran a una casa, violan el domicilio, tienes a la propietaria, manda a la policía, la policía va y dice, no, podemos hacer nada, como cuando te roban en el metro. O sea, te roban en el metro, o la calle, es un carterista, como no lleva más de 400 euros ese surto, como la ley no sé qué. O sea, proteger al ciudadano, no nos protegen. Y van corriendo detrás de ti para ponerte una multa porque no llevas la mascarilla. Te propongo para sanción, te propongo para sanción. Servirá al ciudadano. Pero vamos a ver, vale, está a mitad de no sé cuánta gente estornudando o no mantiene la distancia de seguridad. No, está allí solo, paseando, vamos a por él. ¿Por qué van a por él? Porque es más fácil ir por él que ir por los narcotraficantes que vienen con la narcolancha a mitad de una playa, a mitad, a plena luz del día, descargan los bardos de droga. Claro, para eso no hay medios. Pero para ir corriendo detrás del pobre ciudadano inocente que va sin mascarilla por la calle, aunque vaya solo, hay que ir... Es que es más fácil de detener. Claro, el narcotraficante igual tiene pistolas y te mata. También es poner en riesgo tu vida por una mierda de sueldo. Además, que cobran los funcionarios estos, ¿no? Y claro, yo también igual... Yo igual si estuviera de agente, me largaría el día siguiente, ¿no? Me pegaría una patada y me pondría un expendiente. Entonces, ¿yo qué haría? Pues jugarme la vida, meterme en la cañada real a desmantelar las tramas de narcotráfico y desmantelar las tramas de prostitución, que además todo el mundo sabe dónde están los locales de la alterna. Pero bueno, eso está en un limbo legal. Es A legal, no es I, no es A legal. Bueno, pues nada. ¿Qué es más fácil? Ir a por el ciudadano. Bueno, le pongo una multa y se multa a muchos, me da un complemento de productividad, me resulta un montón de casos y ya está, me sube el expediente. ¿Y con quién quedas mal? Con el ciudadano, a quien en teoría tenías que proteger, ¿no? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.